bueno el primero que encarnó fue osman estamos acá en una pesca arriesgadísima estamos enfrente de un panal de abejas de una abeja muy peligrosa así que esta pesca va a ser un poco arriesgada y miren si ahí anda el montón ya en el cuidado bueno vemos un pequeño grupo aquí estamos los hijos del amigo ronny el amigo ronny por allá mi hermano y el tío melvin vamos a ver si cuerteamos ratito ya te picaron así empezando y lo que queremos es probar probar el gusano de agua aquí primera vez probando esta carnava en este río ronny el anzuelo está algo abierto 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 ronny el huevo no obtiene una gallina porque el blanco no creo que caza ese guza lo cazan, entonces no, mi chiquito buenísimo pásame el cusano voy a encarnar ya pero creo que es más pegado pero usted tira aquí uy, que jalón, que dios no hay que hacer mucha huella porque se empezaron a alborotar las abejas mira, mira, ya me llegó una aquí oh, sí, se alborotaron no, 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 no no le tires manutazo ya me fregaron ya me fregaron al agua, al agua al agua, patrón no, 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 no ¿por qué no se cubrió la cara? Ya me estaban llegando aunque no le tiraba. Ya hasta allá va el huyendo. Olman, mira que no te puedo salir. No hagan muy hambre. No hombre si no se alborota. Y si le tiro de ese como se llama. Que chula como están jalando. Que lujo están jalando. Olman mira como estamos aquí. Y si están picando. Pues si. Mire Erick si usted se mete a revisar ahí abajo. Me pico en la mano. A verlo picar. Pero si no le han hecho nada a vos mami. Se puede grabar con esa de mano que está así. Jamás había estado pescando con tanto riesgo amigos. Se me viene ese ensambre encima. Bueno que tengo el agua va pero. Que peligroso. Que peligroso. Que peligroso. No es así, pero es así. Que peligroso. No hay un tratamento que estáis bien. Ya hay un tratamento que estáis.